Muy buenos días, en el día de la fecha 12 de diciembre del año 2023, en cumplimiento a la resolución número 8.262, fecha 18 de octubre del año 2020, dictado por la excelentísima Corte Suprema de Justicia, damos inicio al sorteo número 44 de preopinantes de expedientes agrupados en acuerdos de sentencias auténticas locutorias y previdencias. El orden de conformación de la sala para el ejercicio del año 2023, se encuentra determinado el acuerdo número 5 de fecha 27 de diciembre del año 2021, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil Comercial la Moral Penal de la Circunstancia Judicial de la Manda. En consecuencia, se consigna la nominación en número a los miembros en el siguiente orden. Presidente, miembro número 1, Sandra Isabel Pariñarolo, vicepresidente, miembro número 2, Luis Alberto Benítez Novera y vocal, miembro número 3, Modesto Cano Vargas. Miembros naturales de este Tribunal de Apelación y o Inhibiciones, y en los casos de inhibiciones y o recusaciones de los mismos, son integrados por miembros de otros tribunales y o juzgados que siguen en el orden de turno conforme a las acordadas 1,312, barra 19, 1,328, barra 19 y 1,552, barra 21, haciendo la aclaración que el miembro número 3 actualmente es el doctor Sandro Vera Ortiz. Se aclada que los sorteos son correlativos, es decir, siempre se va a votar una ronda con los miembros del tribunal para pasar a la siguiente ronda. Dicho esto, ya pasamos a la identificación del proceso. Ministerio Público contra Mario Raúl Ibarra Gamarra sobre incumplimiento del deber legal alimentario. La resolución apelada es la providencia de fecha 6 de octubre del año 2023. Apelante, abogado Marcindo Almirón Palacios, en defensa de Mario Raúl Ibarra Gamarra. La jueza abogada Zay Estela López, subsidiado penal de garantías del tercer turno de la institución judicial de la marca. La integración del tribunal y la numeración asignada es la siguiente. Como presidente, Sandra Farinha, miembro número uno. Vicepresidente Luis Benítez Modera, miembro número dos. Y vocal Sandro Vera Ortiz, miembro número tres. Conforme al sorteo anterior, sorteo número cuarenta y tres, desde hecho 5 de diciembre del año 2023, quedó pendiente para completar una ronda, el miembro número tres, identificado como Sandro Vera Ortiz, en consecuencia ya se consigna como propinante en la presente causa. Pasando así a una nueva ronda con el siguiente expediente. Recusación con expresión de causa planteada por los abogados Vicente Diosnel Carneiro y Leonardo Gauto Irala contra el tribunal de sentencia y el actuario judicial en los autos caratulados. Ministerio Público contra Rodrigo Rivero Jaquet sobre el robo agravado en esta ciudad. La cuestión a resolver es la recusación con expresión de causa planteada por los abogados Vicente Diosnel Carneiro y Leonardo Gauto contra el tribunal de sentencia y el actuario judicial. Interacción del tribunal y la numeración asignada. Como presidente Sandra Farine Rolón, miembro número uno. Vicepresidente Luis Benítez Novera, miembro número dos. Vocal Modesto Cano Vargas, miembro número tres. Procedemos al sorteo al propinante. Resultando al propinante, miembro número tres. Identificado como Modesto Cano Vargas. Siguiente expediente. Laura Ginesa Peralta Hernández Moreira contra Fabiano Gómez de Sousa Huamura sobre desconocimiento de deuda anulidad de título en subsidio restitución de títulos de crédito. La resolución apelada es el autointerlocutorio número cuatrocientos diecinueve de fecha siete de septiembre del año dos mil veintitrés. Apelante abogado Robert Améndola en representación de la señora Laura Ginesa. Puesta abogada Clara Gregoría Martínez, juzgada a primera instancia en lo civil comercial del segundo turno de la circunscripción judicial de la manda. La integración del tribunal y la numeración asignada es la siguiente. Como presidente Sandra Farine Rolón, miembro número uno. Vicepresidente Luis Benítez Nodera, miembro número dos. Y vocal Modesto Cano Vargas, miembro número tres. Conforme al sorteo anterior de los efectos de ir completando una ronda, corresponde al sorteo del propinante con los miembros número uno y dos. presentando al propinante, miembro número uno, identificada como Sandra Pariña Rolón. Siguiente expediente. Miguel Ángel Benítez Díaz, contrasocializada de González, de Ramoá y Luis Ricardo Ramoá, sobre el juicio ejecutivo. La resolución apelada es el autointerlocutorio número 521, de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil veintitrés. Apelante abogado Gustavo Aníbal Medina, en representación de Sucio González y Luis Ricardo Ramoá. jueza abogada Clara Gregoría Martínez, estudiadora de primera instancia en los civil comerciales del segundo turno de la circunscripción judicial en la bomba. La integración del tribunal y la numeración asignada es la siguiente. Como presidente, Sandra Pariña Rolón, miembro número uno. Vicepresidente Modesto Cano Vargas, miembro número dos. Y vocal Bartolomé Domínguez, miembro número tres. Conforme al sorteo anterior y a los efectos de completar una ronda, corresponde, por asignación, al miembro número dos, identificado como Modesto Cano Vargas. Es todo. técnico y eso y u y y